¡Viva! ¡Viva! 10 son fáciles y 10 difíciles. Es decir, los fáciles supongo que será cumplir un número determinado de partidos, seguramente llegar a alcanzar la liga, supongo, y los 10 difíciles serán rollo ganar Balón de Oro o estar nominado, ganar Champions o tipo sextete, triplete o cosas así. Así que muy probablemente el Real Madrid, si al final termina pagando los 100 millones, dejadme que os diga que muy probablemente, muy probablemente, será por una buena causa. Evidentemente el Real Madrid sabe cómo repartir estos premios y creo que en el contrato de cada jugador están bien estipulados y además están bien repartidos y con cierto criterio. ¿Para qué nos vamos a engañar? Al final tampoco estás regalando nada. Si al final pagas ese precio es porque realmente los jugadores te van a devolver algo. Por ejemplo, si ganas la Champions, daos cuenta de que hemos ganado 135 millones este año en premios. ¿Me entendéis? En Champions. Así que evidentemente creo que es más que lógico, normal y asumible que el Real Madrid obviamente pague también bonuses a jugadores por rendimiento. Así que veremos a ver.